Hey familia, familia, te habla tu amigo destino que nunca está negativo, yo siempre estoy positivo. Hoy, gracias a Dios, empiezo con un nuevo proyecto que se llama Free Talk, como Free, Libre, Talk, Hablar, y esto se llama Free Talk, o sea, Habla Libre. Me dicen, me dicen, antes que todo, déjame decirte que este programa está patrocinado por Q Digital Media, que es la empresa número uno de posicionamiento de todo el sur de la Florida. Y también por la gente mía de Palenque Pizzeria, que es la mejor pizza cubana de todo el sur de la Florida. Oye, por ahí vino un artista que me tiene enojado a mí, porque él se hace llamar de que la leyenda de Cuba, de que el reggaetón, de que él fue el primero que cantó. No, 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 así no. Él tiene que venir aquí, él tiene que venir aquí y demostrar, hombre, ¡ah, eh! ¡Oh, broma acá! Entra, vamos a ver, ¿qué es qué es? Entra, leyenda, ¿dónde? ¿Tú eres ese Bojamea Lee? Lo que pasa, el de Cuba, sí soy yo. ¿Tú eres Bojamea Lee de Cuba? El de Cuba. Vamos a ver, ¿qué es lo que? Yo me meto a todo para mí. ¡Méjate, entonces! ¡Ah! ¡Ah! Sé que se comenta que llegó mi fin, a los envidiosos yo los mando para la fin, si no te gustó ver recogiendo el maletín, ten, y vete quitando el bling, 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 bling. Sé que se comenta que llegó mi fin, a los envidiosos yo los mando para la fin, si no te gustó ver recogiendo el maletín, ten, y vete quitando el bling, bling, bling. No hay rival en Cuba que a mí se puede igualar, porque yo si domino la lírica y me pongo letal, por eso para que no haya duda romperé el cristal, si lo vuelven a poner yo se lo vuelvo a despingar. Vengo refrescándole la memoria al que se fue, también al que se quedó y a la gente que me ve y paso raya. Y el rapero que se calla, que se quite los guantes y se bague del ring, esto es una guerra a muerte con el flow, vengo muy fuerte atormentando a los que no tienen principio ni fin. Que nadie se justifique cuando la dedique el que se ponga contra mí diciendo que llegó mi fin. Los que están pegados ahora que refresquen la memoria que yo soy el que te canta como chinganchi. Los que están pegados ahora que festejan su victoria porque todo es pasajero, pregúntale a Jacqueline. Sé que se comenta que llegó mi fin, a los envidiosos yo los mando para la fin, si no te gustó ver recogiendo el maletín, ten, y vete quitando el bling, bling. Sé que se comenta que llegó mi fin, a los envidiosos yo los mando para la fin, si no te gustó ver recogiendo el maletín, ten, y vete quitando el bling, bling. Cuando en Cuba comencé el movimiento reggaetonero, convoqué a muchos colegas que salieron traicioneros. Me salieron ratas, por la puta fama, la guerra me llama así que mándense a correr. Pagarán por rendidores, pagarán por alcahuete, pagarán por mequetrefe, el mundo tiene que saber que se callan por el miedo, callan por envidia, miserables que son todos que me tienen que aprender. La doble moral se la comen como pastel, la chibatería yo la anoto a flor de piel, como yo no tengo casi nada que perder. Mando al gremio para la pinga y al gobierno de Canel. Sé que se comenta que llegó mi fin, a los envidiosos yo los mando para la fin, si no te gustó ver recogiendo el maletín, ten, y vete quitando el bling, bling. Sé que se comenta que llegó mi fin, a los envidiosos yo los mando para la fin, si no te gustó ver recogiendo el maletín, ten, y vete quitando el bling, bling. Yo no soy rapero Yo rapo Yo rapo Mira eso A rapador no va a nada, yo también rapo No, tú no rapas Tú lo único que hace es deporte y no quieres rapar Ya jode, ya, tú estás loco, tú no sabes lo que yo doy Ven acá, y ese tema Ese tema como que yo se lo había escuchado A otros raperos que no eres tú Como que tú le copiaste la letra No, eso nunca, yo escribo, si yo improviso Esta letra está escrita No, pero esa canción yo la había escuchado en algún lado Pero no fuiste tú Estás alentando yo en las redes sociales Ah, eres tú que la canta Claro que soy yo Esa canción es tuya Claro que es mía Coño, eso está bueno ¿Y qué más tú cantas? Ven acá, ¿por qué la gente dice Cuando tú hablas de cándima La gente dice que Tú mismo dices que tú eres la leyenda Nosotros hicimos un podcast Donde tú sabes que nos chipeamos uno al otro Yo la tengo media cogida contigo Pero como tú no eres cantante, te perdono ¿Tú la tienes cogida conmigo? Un poquito ¿Y por qué? Porque tú hablas regado con respecto Porque como tú no sabes la historia del reggaetón Entonces tú ves a dos o tres que le dan la fama Entonces tú piensas que yo no y que yo sí ¿Entiendes? Y entonces yo me afarruqueo Tírame algo ahí, por favor Espero que tú vas a poner reggaetón Yo te estoy tirando al azar Tú no digas que canta, que eres mejor Eso es reggaetón Demuestra que tú eres mejor Espero que te improvise, ¿no? El reggaetón Haz lo que tú quieras y vamos a ver Bueno, pero cuando se suba uno como yo aquí Sí, tú le perdés y dices Hame lo que me hizo Gandhi Y yo te voy a decir No, eso es imposible Buen progresar Eso es imposible Cuando canto reggaetón Todo el mundo sabe Que desde Santiago de Cuba Loco, yo tengo la llave No me hace falta manejar a la nave Tú sabes lo que digo Todo cabe original Que animan campeón Que le canta a toda la femenina Tú sabes que yo soy Es el reggaetón que la contamina Yo formo siempre aquí la indisciplina Mamita, yo soy el que te domina Con el boom, boom, chaka Reggaeteando pa' ti Tú sabes que yo soy De San Antonio Maíz Quien pegó el reggaetón Dime que sí, dime que sí Tú sabes que aprendí de bico Sí, por eso estoy aquí Con el reggaetón Que le gusta a todas las chales lindas Todo el mundo sabe Que yo soy el que la pone de pinga Tú sabes que conmigo Baila hasta la gringa Ay, mamá Se soltó el hijo de ma binga Original Gantel Candyman Ataca Todo el mundo sabe Canto para la bellaca Mamita, yo te chingo Hasta en la maca A ti te gusta mucho El metisaca Con el boom, gigi, biri, bambi Bigiri, bambi, bigiri, bambi La puta lo baila Hasta en zapatos de tacón Lo bailan en Santiago Y allá por el malecón Por eso es que me dicen Que yo soy el bachingón Tú sabes que yo sí le meto Sabes que yo vengo De el quieto completo Mira cómo te lo digo Todo el mundo sabe Que hasta yo te detestigo Mira cómo suena esto Yo te lo demuestro Tú sabes que soy Ambidiestro el maestro Por eso es que yo estoy cantando Todo el mundo sabe De hace tiempo Que la vengo sonando Con este flow Que le meto a toda la gasta Para que lo vacile Por eso mira Yo soy de los miles Tú sabes que yo le digo A todas pa'l piso Mamita Tú sabes Vengo yo como Pablito Original Que alimento El reggaeton Todo el mundo sabe Canta duro Y no desmayes Tírame al pecho Directo y no falles Tú sabes que yo soy El que te canta con detalle Eso a mí A mí tú no me va a engañar ¿Qué? Eso tú lo escribiste Te sentaste en una esquina Por ahí lo escribiste Y viniste aquí Lo tiraste Me estás complejando No pero venga acá Venga acá Venga acá Eso tú Dime la verdad Tú lo escribiste por ahí Ya tú sabías Que yo te imaginaba Que te iba a poner Una pista de reggaeton Y dijiste Déjame ir preparado Para que de ti no vea Que yo improviso Eso no salió Eso no salió así De la nada Conchala Eso no salió De la nada así La escribió por ahí Repítelo A ver Repítelo A mí me da la gana De cantar Para la dominicana Dembo Reggaeton Tú sabes que soy yo Es que le dice A todos los latinos Oye mi pana Tú sabes que como yo No hay dos Hey Yo no soy el calibre 22 Yo, yo Yo vengo desde los 90 Con la voz Todo el mundo sabe Que en esto yo soy el boss Por eso vengo Vecido por Dios Original Que le canta Todas las gantas Están bailando Todo el mundo sabe Que yo la vengo ponchando Mucho reggaeton Que le meto Pa' que bailen Y la puta están mirando Original El candy Que canta Su melodía Todo el mundo sabe Que odio a la policía Tú sabes que me fumo Mi maría Por eso te lo digo Todos los días Con el ronki Rikki takki Reggaeton De la calle Tú sabes muy bien Tirate al piso Y no desmayes Baila el reggaeton Por eso dispara Y no falle Por eso estás buscando Que te guayes Bombi Bikiri Bombi Bikiri Bombi Bikiri Bombi La puta se agacha Con sus zapatos De tacón Bombi Bikiri Bombi Bikiri Bombi Bikiri Bikiri Cuando yo canto Mira tú sientes Trenme de emoción Original Que le canta Todas las mujeres Yo cantando Yo la lleno de placeres De mirarte loco Ya yo sé quién eres Por eso cuando yo canto Tú me prefieres Dale toda la gata Que le gusta El reggaeton De la esquina A ti te gusta mucho Lo concaqué Y por eso yo te digo Te lo que sí Por eso mami Dale sacúdeme el viste Para que la baile Lo canta Cuando canta el candy Todo el mundo sabe Que yo la vego duro La vego bien duro Para encontrar la pared Por eso es que Te canto el reggaeton Con el reggae Eso también lo escribiste Por ahí Y me lo tiraste Para que yo vea Hazme el cambio de música Mira mira Entonces cuéntame algo Entonces Tú fuiste el primer El pionero Que empezaste el reggaeton Por allá por la isla de Cuba Cuando alguien improvisa así Es pionero El reggaeton Tu pasión por el reggaeton Llegó desde De Bicosí De Jamaica Sí Como el Rack & Muffin Ok ¿Cuál es? Carleton Cigna Esa es tu inspiración O sea lo tuyo es Raga Mis maestros No lo mío es todo Lo que te haga con el Caribe Sí pero tú acabas de decir Jamaica Tienes algo de Jamaica ahí Vamos a ver Su inspiración fue Jamaica Chacademos Vamos a ver si tu inspiración fue Jamaica Chacademos Vamos a ver Rompe el billa A ver Rompelo Mis maestros fueron jamaicanos No lo saben Todas las mami que les gusta bailar Aprendí de Chacalemo Te los voy a demostrar Todas las mami que les gusta bailar Yo aprendí de Chacalemo Y te las vengo a demostrar Para que lo muevan Todo el mundo sabe que llegué Para que lo muevan Rack & Muffin Canto reggae para que lo muevan Mira como invento una canción Por eso es que yo te llego Directico al corazón Aprendí de Chacalemo Aprendí también de Bini Mam De Montequila para todos los que están Al vino 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 pam pam Porque todas las mujeres gozan con candy mam Todo el mundo sabe soy el number one Que rimo la palabra en reggae Y es por eso que les canto a todos los que están Bon bon bikini bon Bikini bon bon Como siempre digo Báilalo en zapatos de tacón Bon bon Bikini bon bon Por eso yo te digo Báilalo con tu tacón mamita Dale, dale Que llegó el capitán Dale, dale Que ya llegó el number one Dale, dale Que yo aprendí de Chacalemo Y para todos los que están ¿Eso fue improvisado ahora? Fácilmente Coño el hombre duro Ya, ya Estaba enojado contigo Yo estaba enojado contigo Estaba enojado por el post Que es la vaina Pero usted duro Te la voy a dar Si tú me la das Porque los cubanos no me la dan No, los cubanos no te la dan Lo que pasa es que tú quieres pelearte con todo el mundo No, lo que pasa es que usted sabe muy bien Que el ritmo que yo hago Viene de Jamaica Míralo aquí Y entonces esto es una cultura Que no es cultura cubana Si, pero los cubanos no te la dan Porque en el podcast donde nosotros hicimos Todo el mundo te la tarando Todo el mundo te la tarando Pero el gremio del cubatón Para no decirle con malas palabras Como yo acostumbro Por educación Este, nunca me la va a querer dar Porque nunca va a superar esto Y al no superar esto Prefieren decir que Él no Él está loco Él es viejo Él es esto Entiende Y no puedo permitirlo No, pero yo te la dan Hay mucho que Esta gente tiene mucho respeto Y el que no me la dé Se la voy a quitar ¿Se la va a quitar? Claro ¿Se la va a quitar el gremio del jremio del jremio del jremio del jremio? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo te pagaré la blusa Y te pagaré un peso Pa' que compre son pro Yo te pagaré la blusa Y te pagaré un peso Pa' que compre son pro Tú quieres que te lleve a Singapur ¿Tú quieres que te lleve a Singapur? Tú quieres que te lleve a Singapur Pregúntale al alfa Pa' que te lleve en el tour original Que animan campeón Que le canta a todas las mujeres Tú sabes que la lleno de Le copiaste el alfa Espérate, espérate, espérate Le copiaste el alfa Le copiaste el alfa Le copiaste el alfa Eso de Singapur es el alfa No, eso equivocado No, mentira No, la historia lo escriben los que triunfan Los que se mueren no escriben nada Entonces es como, tú estás loco El alfa triunfó y no puede decir que yo no Vamos a Singapur, eso del alfa Yo te pagaré la blusa y te pagaré un peso Pa' que compres un pro, pro, pro Yo te pagaré la blusa Y te pagaré un peso pa' que compres un pro Pregunto, tú quieres que te lleve a Singapur Eso es mío Tú quieres que te lleve a Singapur Eso es mío Tú quieres que te lleve a Singapur Pues si quieres que te lleve Ven y móntate en el tour Para llevarte a cantar ragamofén Para llevarte a cantar reggaetón Todo el mundo sabe que yo vengo del callejón Por eso lo improviso loco y es de corazón Esta canción yo la inventé Porque ayer en Santiago de Cuba se cantaba el Prue El Prue es un refresco original Y es por eso que te digo esta ta rurru Ey tengo un digidón Mira como suena el Prue bombón Ey yo yo la tiro buena ey Tú sabes bien que no puedo mentir Esa letra es mía por eso la voy a partir El Alfa sabe que eso vino de Cuba Porque estaba con Leyniel en el estudio Andaba con él Y Leyniel no le dijo que eso es mío Y es por eso que yo digo Dios mío Ay Leyniel te ha buscado tremendo lío Ey yo te pagaré la blusa y te pagaré un peso pa' que compres un pro 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 Y yo te pagaré la blusa Tú también dices Dice que antes de que los dominicanes canten dembow Y que tú cantabas dembow Digamos dembow ahí Oye el dembow es lo que estás Tú crees que tú fayas Pero le dices ¿Para dónde va a correr? Porque tú dijiste que yo en Cuba en los años 90, 2000 yo cantaba dembow Sí pero lo cantábamos con mi estilo propio Tú me entiendes Y ahí lo tengo que estar Porque el dembow es el VPN El dembow no es el estilo El dembow es el VPN Lo que el dominicano tiene su código de hablar Igual que el cubano el reparto Pero como yo vengo de mi escuela jamaicana Yo cantaba el dembow similar pero con otra métrica ¿Entiendes? Tú estás hablando mucho por lo menos dembow Que yo no Me quede mareado Me quede mareado No verdad brother te estoy hablando con lógica Mami Ponte culia Que el dembow es pa' maleantes Pero vamos a fumar 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 Que te digo lo que siento Pero dámelo de atrás Vamos a fumar 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 Que tú estás rebatadita Pero dámelo de atrás El candima se vuelve loco cuando sale a la tarima Tú sabes muy bien que yo domino la rima Yo practico lesgrima Y me chingo a tu prima Por eso yo te digo ven acá que tú te arrimas Con el bombi gribón que le gusta la layale Todo el mundo sabe que yo soy aquel que sabe Que yo tengo la llave pa' que mueva Tú sabes que yo te canto mamacita pa' que atreva Métele hasta abajo que llegó el criminal Métele bien duro que yo no tengo final Que aprovecho lo que siento Que aprovecho lo que digo Que aprovecho toda la fama pa' poderte matar Mamacita corre que llegó el demente Todo el mundo sabe que se coge la corriente Tú sabes muy bien que represento al oriente Por eso es que te saco los dientes Así que respeta Mamacita respeta Pero chupa la trompeta Mamacita que tú sabes que me gusta como mueve las tetas Triqui tiki 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 Riki tiki 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 Que sacuda las tetas Fumake fuma kiki fuma kiki fuma... Pero pa' che te arrebate Fuma, que que, 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 pa' que te arrebate Mira como la meto, mira, mira como la tiro, mira, mira como la meto, mira, mira como la tiro Mira como la meto, mira, mira como la tiro, tú sabes que yo soy ese, yo soy ese, ese guajiro Mira, mira como la meto, mira, mira como la tiro, mira, mira como la meto, mira, mira como la tiro Mira como la meto, mira, mira como la tiro, tú sabes que improvisando loco se soltó el guajiro Coño, yo se la doy el hombre, esto está tan bueno, que yo no quiero ni siquiera que termine no yo te hago un pum pum aquí lo que tiene que buscar la hierba ¿entiendes? ahí sigo más hasta mañana no así no mira ya llegó el final de esto pero esto está bueno yo quiero que la producción te tire la primera pista de hip hop porque la primera tú llegaste y tiraste un tema ya tuyo pero me gustaría que con la pista de hip hop tú improvises algo y cerramos esto y nos despedimos dale cuando te quieras maestro esto es el Candyman leyenda viva de Cuba el pionero del movimiento cubano del reggaetón del reggaetón el hombre que está peleado con todos los habaneros no yo no estoy peleado con los habaneros pero ya los habaneros se la dieron no yo no estoy peleado con los habaneros los habaneros reconoce que todos los habaneros yo nunca he estado peleado con los habaneros jamás en la vida yo yo lo que hago es marcar el punto cero tú sabes que de Cuba loco yo soy el pionero que yo llego primero pero me tumbaron mira como la fama del medio a mí me quitaron porque dicen si se pega de nuevo que su influencia viene de Jamaica dictando sentencia con el reggaetón el perreo y el hip hop que aprendí de Aldo del beat mira como suena esto bien fino tú sabes muy bien que disparo a los cochinos tú sabes que yo soy de familia yo vengo medio chino por eso es que yo te digo que no soy mezquino original que yo le meto te voy a dar cinco nombres ajá y tú me tienes que improvisar con cada uno de sus nombres algo dale lo que tú quieras suéltala el Micha deja que empiece la pista está muy larga la está cogiendo de atrás no haga eso de atrás ya caliente 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 ya la que corra ya la que corra no me esté corriendo que te estoy dejando que descanse firme improvisación con el Micha te voy cambiando los nombres me lo vas diciendo en el camino el Micha tiene la dicha de que yo no soy su enemigo por eso canté con él todo el mundo sabe que tengo la lírica maestra dicen que soy sobrino de Lucifer el Micha nació con la dicha pero yo le digo no te pases con ficha no te vayas a Cuba a cantar que eso te marca por eso te lo está diciendo el rey de la comarca con este flow Aldo Aldo el número uno en el hipo aprendiendo de él estoy yo con la música que estoy cantando aquí que bendecida por Dios no me digas que no que te salgo como en el arroz yo vengo veloz bien motocross acelerando todo el mundo sabe que le estoy ponchando improvisando palabras lo estoy demostrando chocolate bate que bate el tortillero eh original todo el mundo sabe que él es que la mata todo el mundo sabe que llegó el criminal chocolate vamos a cantar vamos a rapear ey con el reparto yo quiero cantar tú sabes que tengo un temita contigo y todo el mundo aquí está de testigo original candy man te canta tú sabes que explotando la garganta con chocolate quiero ahorita se levanta y todo el mundo sabe que él te fuma de la planta gente de zona mi colega todo el mundo sabe que canto en las vegas que me subí con él en la tarima mantengo la rima pero ya tú sabes la que hay gente de zona original ey yo te saludo no tengo muchas cosas que decir de ti porque si empiezo a improvisar y te saco los trapos van a llegar a la punta de my sea el beat el beat maestro de palabras original guerrero de lo que saben cantar que te saben poner la palabra donde va y te pueden levantar en peso con su lírica por eso aprendo de todos raperos de Cuba que son bien buenos que son como un trueno suenan donde quiera por eso es que defiendo de Cuba es mi bandera como él tú sabes que él le tira bien duro a las cosas de la vida porque es un filósofo todo el mundo sabe que yo vengo aquí cantando ey con el flow de mafioso y peligroso él viene como un oso dándome las clases yo aprendo de él y por eso hago las paces todo el mundo sabe que yo soy el que la pone ey tú sabes que se escogió y fue le va a ser Tiger Tiger ya la partió Tiger es colega pero se vendió todo el mundo sabe que vengo bendecido por el señor mejor dicho por Dios oye Tiger Dios está mirando y calculando la gente sabe que te vienen pronunciando y hace tiempo todos te están calculando ahí todo el mundo sabe que yo estoy aquí pa' ti diciendo Tiger no traiciones a tu gente y tu patria Tiger tú sabes que tienes que tirar pa'lante Tiger no traiciones a tu gente que llegó el Candyman representando Oriente Leiniel Leiniel se la dio se la dio al Alfa Leiniel se la dio eh Leiniel se la dio al Alfa porque él sabe que en el estudio con él le dio Singapur no del mundo dice que Candyman es que hay que tirar que ese Singapur todo el mundo sabe que te digo como está el Yogurt a veces me troco pero sigo porque esa es la palabra todo el mundo sabe que digo abras cadabra oye Leiniel llegó la ley con el flow ya tú sabes el Sensei Yomil Yomil se quedó atrás el flow está de palo yo le regalo muchas líricas y por eso a veces lo jalo y le digo coge fama aprendete a rapear de la vieja escuela porque aquí te lo vamos a demostrar Ey Yomil saliste del carril por eso te disparo aquí con esto mi misil tú sabes que yo le meto que nunca tú vas a superar la lírica del Candy que viene a matar si total hablaron de la virgen como de mí no van a hablar Erika 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 me la hizo por eso es que con él no voy al piso no voy al piso ni las manos fulano cantar pa' ti es en vano para ahí maestro mire la acaba de partir yo lo que estoy aprendiendo de los raperos porque todo el mundo sabe que yo soy rastamarra gamofi reggaetón y que aprendo de todos los raperos para poder hacer un papel rapero porque me siento rapero también ¿cuáles son los próximos pasos de Candyman? porque la gente en los comentarios está esperando buena música de Candyman y que deje de pelear en las redes sociales es que me gusta no puedo evitarlo cuando me levanto por la mañana con quien la cojo ya es un hábito pero no es personal porque la gente sabe que yo lo quiero a todos porque a ninguno le puedo envidiar nada porque ellos no me están enseñando nada yo soy el que lo puede enseñar a ellos a ser amigo hombre y de palabra que eso es lo que le falta al gremio cubano por fama pero te vi con el Micha ya empezaste la paz yo con Micha nunca he tenido problema yo lo que me meto con la gente para ver si sea si tú me entiendes que estamos locos los cubanos estamos locos entonces maestro muchísimas gracias por estar con nosotros yo te suelto esa pita ese instrumental de hip hop tú te despides de tu gente como tú quieras y muchísimas gracias dale papá ay mamá apagate la cámara pa allá lo único que yo quiero es que tengan aquí presente que me tengan en la mente porque yo soy el que revuelve el ambiente yo tengo el flow de delincuente yo vengo acechando de hace años con el flow yo vengo acechando de hace años con el flow todo el mundo dice si otros dicen que no por eso yo te digo come on here we go stand up please que llegó el que te mata tú sabes que yo que fumo de la mata soy el que cantando en la tarima te arrebata por eso es que la puta cuando me ve se pone bien sata saludo pa mi cubano tú sabes que yo voy al grano me quieren eliminar pero yo no soy un gusano tú sabes que yo le meto yo vengo aquí representando a mi cuba y al gueto cuando digo que no soy gusano es porque no lo soy yo soy humano original el candy que se desbarata con la música del flow tú sabes que te maltrata tú sabes muy bien que yo siempre trato y trato y el enemigo siempre trata de eliminarme de no darme la mención de quitarme del home del home run me dicen oye muchacho tú eres medio que no ten cuidado que aquí tú eres el maritón bom bom mira como suena esto yo protesto por eso estoy aquí parado demostrándole a todo el mundo que yo soy el que la pone loco porque yo no ando guillao yo soy el flow de Cuba mi tierra lloruba siempre di micrófono y siempre permití que todo el mundo suba pero no quieren que yo suba porque soy el bad boy mi cariño te lo doy y siempre de mi cariño te lo doy